Los nuevos de la cumbia Fantoche Cumbia 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 Fantoche Va dedicado para el mondino y la doblece Fantoche Y los gachos Fantoche Vamos a la cumbia Así Fantoche Los gachos son el marrumpo Ajá Fantoche Mi papá es César Y la doble es cumbia Fantoche 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 Vamos a la doblece Para el cumbia Para el braña Para tu banda Fantoche Fantoche Para mi gabarita blues Fantoche Vamos a la cumbia Solidarza Movimiento TV Fantoche 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 Para el vuelo Para el selva Álex La mano de San Padrote En el monte Fantoche 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 Como le gusta Como le gusta Como le gusta ese tema Lupita San Andrés Cumbia 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 Fantoche Música Maestro El grupo Tormenta Cumbia 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 Para el hueso cincuenta y cumbia Cumbia Para el hueso cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cumbia Mándamos un saludo a la hermosa Fanny A San San José La experta Va con amor El patrón es su cariño Fantoche Cumbia Cumbia Fantoche Saludos para Carla Para el Toro Yasmín Para el Mecas Fantoche Valvolar La sesenta y nueve Un regalito para él Fantoche Música 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 Maestro Fantasma Bueno, bueno